Cristian Castro está causando más de una controversia entre el público, primero por sus arriesgados looks y ahora por coquetear en plena presentación con nada más y nada menos que con el Puma. Soy un pecador. ¿Y quién no ha pecado? El hijo de Verónica Castro está en la mira pues hace poco estuvo al lado de José Luis Rodríguez participando como juez desde el programa Canta Conmigo Ahora y ahí protagonizó una escena sorprendente pues al momento de interpretar su famosa canción Azul el artista se puso muy coquetón y parecía que le dedicaba esas líneas al venezolano a quien incluso le acarició el rostro. Esto provocó las críticas de muchas personas del público quienes no se creían la escena tan llamativa que acababan de ver. Se le estaba declarando al Puma, ¿qué fue mano? Qué raro se está poniendo el mundo, el Puma, este piensa que soy su bebito fiu fiu. Fueron solo algunos de los cientos de comentarios que rondaron en las redes sociales en donde le dijeron de todo a Cristian desde que se le estaba declarando al venezolano incluso que al Puma este gesto no le agradó ni tantito. ¿Por qué lo hice? Ups, así se debió cuestionar Castro luego de protagonizar tremendo coqueteo con un artista de la edad de Rodríguez. Pero las críticas no terminaron ahí pues según varios internautas era muy notorio que además de todo el famoso estaba haciendo playback, algo que no le gustó a la gente ya que no había congruencia al estar en un concurso de talentos. No te da vergüenza, no tienes cargo de conciencia. Pues bueno, no cabe duda que Cristian Castro está viviendo la crisis de los casi 50 pues con estos radicales cambios de apariencia y estas actitudes tan extrañas ha hecho que todo el mundo se pregunte qué le está pasando al intérprete de Lloran las Rosas pues desde hace un tiempo para acá ya no es el mismo. ¿Qué me hablas que Dios decís? En fin, Cris por su parte se ha mostrado muy contento y tranquilo con su vida actual pues no para de demostrar lo bien que se le pasa a través de redes sociales ya que... ¡Carajo, sin miedo al éxito, Ivana! No para de compartir sus estrafalarias looks. ¿Y tú, qué opinas del aparente coqueteo de Cristian Castro hacia el Puma? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.